Dale conmigo, papá cuéntame otra vez. Dale conmigo, papá cuéntame otra vez. Todo lo que es divertido es trobando la belleza. A más tiradas y cabarets, y como cantas de albén. Y como más linda sorbona, en aquel mayo francés, de los días de vino y rosas. Papá cuéntame otra vez, esa historia tan bonita. De aquel que no llego loco, que no pago en moriría. De aquel que no llego loco, que no llego loco. De aquel que no llego loco, que no llego loco. De aquel que no llego loco, que no llego loco. Papá cuéntame otra vez, esa historia tan bonita.